Después de la publicación de un vídeo con el cual la chica Badabun, Lizbeth Rodríguez exhibió al youtuber, Luisito comunica por una infidelidad hacia su novia La Chule, esta respondió de una manera fuerte hacia sus seguidores a los cuales le pidió no etiquetarla. Fue por medio de Instagram, donde la lengua es de gato, respondió, sobre tales acusaciones, al afirmar que duda de la veracidad de lo mencionado en el clip. Yo dudo de la veracidad de todo esto, pero la verdad, apreciaría que me dejen de etiquetar en esas cosas, porque no saben lo difícil que es tener relaciones públicas, dijo. Con estas palabras la joven youtuber pone en claro, que su relación con el pillo aún continúa, por lo que falta esperar la respuesta de este en las próximas horas.